Que ganas con decir que no me quieres Que ganas con contar tantas mentiras Si al fin que nada, nada ganarás Si todo lo nuestro se acabó Y olvidas lo tanto que te quise Si vieras el daño que me has hecho A pesar de tanto amor y tanto orgullo de los dos Lo nuestro fue imposible y se acabó Conmigo tendrás todo mientras quiera yo A mi lado fuiste todo mientras quise yo De mi todo te di cuando te conocí Entonces por qué tanto sufrir Llorar, llorar, llorar por un amor Cantar, cantar, cantar con devoción De mi todo te di cuando te conocí Entonces por qué tanto sufrir A pesar de tanto amor y tanto orgullo de los dos Lo nuestro fue imposible y se acabó Te olvidas lo tanto que te quise Si vieras el daño que me has hecho A pesar de tanto amor y tanto orgullo de los dos Lo nuestro fue imposible y tanto orgullo de los dos Lo nuestro fue imposible y se acabó ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.